ya hemos presentado en otro vídeo anterior ya hemos presentado esta misma caña en 240 vale y ahora viene en 270 es la misma pero en 270 quizás ésta tiene un poquito más de acción que son 15 55 gramos de acción también es una caña para spinning dejar la toro la spin fast y con su portacarrete fuji y su anilla fuji en k igual que su hermana su hermana de menos de menos de menos de menos longitud aquí tenemos tenemos la empuñadura viene también cortita en para meternos nada debajo de nuestro antebrazo y vamos a hacerle un vídeo en rápido a todo el blanco para que veáis cómo es la caña no hace falta deciros que esta caña podéis utilizar tanto vinilo como señuelos duros para el pinning fuji acción del puntero es un poquito más dura que la hermana de 240 ya que tiene 15 55 gramos de acción y nada ya lo tenéis disponible en nuestra tienda online www.tiendasaldepesca.com y en nuestra tienda física voy a tejer laỉa pero pues vamos a hacerle cuatro metros hasta la segunda forma la parte nos vamos a hacer las peaches y así